Pero la conversación llega sola. A usted le llega la plata sola, estoy seguro. ¿Sí? Se gana mucho en televisión. Uf. Y en la política no tanto, ¿no? No, en la política se gana... Recuerdo. Que es más bonito. Historia. Vale. En el año 2016, ¿una competencia con damas le parecería estimulante? Me parecería interesante una competencia entre damas. No contra damas. Porque yo seguramente no estaría en esa competencia. ¿Qué es lo que hay que decir cuando no es candidato? Si usted lo interpreta así, es acertado. Nadine Keiko Alan García. Eso sería... ¿Y Lourdes Flores por qué la deja? Perdón, perdón. O sea, que no es de su simpatía. No, 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 me cae muy bien. Es muy simpática. Lo que pasa es que... Y además no voy a estar yo, que lamentablemente me crucé en su camino dos veces, pero... Pero es que eso merecería una disculpa, ¿no? No, ¿por qué disculpa? Le ha frustrado la... La voluntad del pueblo, pero ahora... Le ha frustrado su carrera. No, 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 no. ¿Qué? No se frustra. Es una mujer muy capaz, muy inteligente. Pero tiene opciones, largamente. ¿Y Meche? También, ¿por qué no? ¿Sí? Araos. La Meche que usted quiera. Pero sería lindo, ¿no? Sería bonito una elección llena de candidatas, mujeres fuertes. ¿Nadín sería una buena candidata? Creo que sí. Tiene mucha simpatía, mucho interés político. Es una señora muy política. Muy atractiva también. Muy atractiva, joven. Todo eso da frescura a la vida política nacional. Yo creo que cumple un papel interesante. ¿Beatriz Merino? Tiene el aura de la capacidad gerencial, ¿no? Es otra forma de oferta, ¿no? Pero es interesante. No descarto que, según se decía, tenía el apoyo de un importante intelectual del país. Sí, claro. Su mejor amigo, ¿no? ¿Y Keiko? Capaz. Es muy capaz. Muy capaz. Solvente. Y su grupo parlamentario, se lo digo de todo corazón, durante mi gobierno, sin ningún compromiso, actuaron de una manera democrática y responsable, que a mí me impresionó. Y creo que lo siguen haciendo. Se hablaba, pues, de que había un pacto bajo la mesa. ¿A cambio de qué? Un contubernio. ¿A cambio de qué? ¿Cuál era el negocio? ¿El tema? Del indulto que no ocurrió. El negociador. Jamás se habló de eso. Jamás se habló de eso. Lo que creo es que hay varios exministros que han gobernado, no saben las dificultades que significa el gobierno. Y entonces no exigen más de lo que se debe exigir. Y usted dijo que 10 años de flagelación eran suficientes para un hombre de más de 70 años, refiriéndose a Fujimori, que ha rechazado la posibilidad del impuesto. Sí, ya, es claro que... Él no quiere ser perdonado. Ha escogido un camino. No le gustaría el concepto perdón. Con todo derecho, él tendrá su lógica de sus actos y de su historia y prefiere continuar así. ¿Tendrá que ver con su moral japonesa, tal vez? Puede ser, no lo sé. ¿Su concepto del honor? Tal vez. Pero entonces esta conversación que usted hizo pública con el presidente Humala no llegó a agua en puerto. No, no era una propuesta. Era la pregunta que se me hizo qué iba a hacer en el caso del señor Fujimori. Yo respondí, yo no haría nada si es que no lo hacemos juntos. Y además mencioné el tema del hermano del presidente también. Entonces, nunca llegamos a seguir esa conversación. No hubo nada. Salí del gobierno y ahora el señor Fujimori ha manifestado que no tiene interés en ningún perdón o indulto. ¿Y usted tendría razones para guardarle rencor? Porque sí lo persiguieron. Tendría razones, pero nunca he tenido rencor y ellos lo saben muy bien. La vida es la vida. All is well when ends well, dice Shakespeare. Todo está bien cuando acaba bien. Y viendo desde el Palacio de Gobierno yo decía, ¿por qué tendría que tener rencor? Y ya pasó. Ya pasó. Pasó. Tengo un video en el cual... Qué miedo, qué miedo. No es un Vladi video. Un Ampai. Es solo un video. No es un Ampai tampoco. En el cual usted cuenta algo que quedó un poco en el olvido. Y quiero que lo recordemos para que quizás nos dé algunos más detalles. Usted contó en ese programa Nadie se duerma en el año 2001 que Martín Rivas le estuvo siguiendo los pasos y que incluso se hospedó en el mismo lugar donde usted vivía. ¿Con qué? ¿Sin esas intenciones? No lo sabemos. Vamos a escuchar el video de aquella oportunidad. Yo he caminado solo siempre en Bogotá. Es más, el señor Martín Rivas fue a Bogotá tres veces. Y lo sabía el DAS, la Dirección de Seguridad. ¿A buscarlo? Nunca se sabrá. Nunca se sabrá. Y se alojó en el mismo hotel, aparto hotel, donde iba yo en algunas épocas. Y entonces, yo no le tengo miedo a la muerte física. Porque yo creo en Dios, creo en el espíritu, creo en la historia, creo en la memoria de la gente, ¿Tiene miedo a ser olvidado? Quizás ese sea el infierno de un hombre político que cree en la historia. Quizás ese sea el infierno. ¿Le mandaron a Martín Rivas a hacerle seguimiento? Como lo expresé esa vez, yo nunca lo sabré, pero sí, la Dirección de Seguridad me reportó que estaba esta persona ahí. Entonces, tomé una cierta precaución. Nunca se sabe. Pero ya pasó eso, ya pasó. Nunca vuelvo sobre esas cosas preocupantes o tristes. Pero hay algunas cosas que no hay que olvidar. Y algunos de los crímenes del Grupo Colina, dirigido por Martín Rivas, han sido puestos otra vez sobre el tapete. El juez Villestáin le ha rebajado las condenas a algunos de estos asesinos. Quería escuchar su opinión sobre esto. Usted puede estar o no de acuerdo con la rebaja de la pena o la calificación de la pena, pero lo que digo es lo siguiente. El Poder Judicial es independiente. Usted tiene todo el derecho de expresarse críticamente respecto a una sentencia, pero hay que guardar siempre la independencia del Poder Judicial porque si no, la democracia no se diferenciaría de una dictadura donde cuando una condena no le gusta a la mayoría o al gobierno uno arrasa con el Poder Judicial. Mi principio ha sido siempre la democracia no es absolutamente perfecta y complaciente para todos, pero tiene unas reglas que hay que respetar. Y entonces, si esa sala así lo dictaminó, pues esa es su obligación y su deber. ¿Y el Poder Ejecutivo no tiene derecho a pataleo? Podría hacerlo cualquier persona. Los deudos, una organización de derechos humanos, algunos parlamentarios, pero si el Poder Ejecutivo lo hace ya parece un conflicto de poderes y comienza a ponerse en entredicho la independencia de los poderes. Bueno, me ha dado una opinión constitucional. ¿Cuál es su opinión personal sobre esta decisión? Bueno, yo no creo... Yo no lo hubiera hecho, pero los jueces son los jueces. Y yo no soy juez, no soy supremo. Esa es mi opinión. ¿Cuántas veces has sido candidato, presidente? No. ¿Lleva la cuenta? Aquí. ¿Candidato a la presidencia del Perú? En Argentina llaman candidato al que enamora a alguien. Ah, no, no, no. Pero fui candidato al año 85, fui candidato al año 2001, y fui candidato al año 2006. Y fue candidato y lanzó su candidatura en 2001 desde el exilio. Sí, desde el exilio. La lanzó en una entrevista con María Teresa Braski. Lo recuerdo bien. ¿Cómo consiguió María Teresa esa exclusiva, que era la entrevista que todos los periodistas del Perú queríamos? Debe ser que tiene ojos más bonitos que los suyos, pues. Ah, no creo. ¿No cree usted? No creo que esa sea la razón. ¡Qué vanidoso! No, mis ojos no están mal, pero en todo caso, esa no era la razón. ¿Cómo hizo, pues? Cuéntenos ahora, que ya se puede saber detrás de cámaras. La verdad es que no, no, la negociación no la recuerdo. Sería que usted no me propuso. No, no, no. Este canal estaba... Tampoco me ha dado proposiciones, ah, pero... Estaba... Que usted no me propuso... Este canal estaba en manos de los Winters. Y en esa época, todo el mundo lo sabe, los canales estaban coordinados con montesinos. Entonces, era rarísimo que en un canal que estaba del lado del montesinismo, de pronto le dieran apertura a Alan García, que era poco menos que el enemigo público de Fujimori. Es que no era la única ocasión. Es verdad que durante esos años estaba prohibida la difusión de mi nombre. Pero tuve una oportunidad de hacer una entrevista con Canal 9, que en el último momento se frustró. Esto fue en el año 97. Y el año 99 recibí súbitamente esta propuesta. Ah, si quiere usted que le dé una razón. Sé que formaba parte de alguna manera del accionariado del directorio Remigio Morales Bermúdez, un exministro de Agricultura mío. Es cierto. Una mínima parte. Creo que el 1%. Pero él, no sé, cómo argumentó y consiguió que se hiciera esa entrevista. Obviamente, yo acepté porque... Primero, confiaba en María Teresa Braski. Sí, me parece una persona solvente. ¿Sigue confiando? Y capaz, sí, claro que sí. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Su abuelo, compañero Braski, trabajaba codo a codo con mi papá. Ah, caramba. En una radio clandestina que tenía el Partido Oprista en 1940. Entonces, esto no la compromete a ella. Pero ese hecho me hacía una gran simpatía. Y entonces la entrevista salió bien. Salió bien. No la cortaron ni la tijeretearon. Me pareció bien. Fue una oportunidad. Ahora, ¿por qué lo permitirían? Yo no lo sé. No lo sé. Porque le estaban permitiendo subir en las encuestas. Le estaban haciendo sin querer un favor político. Bueno, en ese momento, el año 99 tendría que subir de cero a uno. Posible. No seamos esto, que subió bastante más que eso. Cuando estuve en presencia, pero... La entrevista tuvo mucho impacto, yo lo recuerdo. Es más, la tenemos... ¿Podemos recordar ese momento? Para ir más atrás en el tiempo y vernos cada vez más flacos.